Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A gritar de frío tu piel A quemar, que se yo Tu boca Y morirme allí Después Y si entonces Temblaras por mí Y llorarás Al verme sufrir Ay, sin dudar Tu vida entera dará Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Si supieras Si supieras La locura que llevo Que me hiere Y me mata por dentro Y que más da Y que más da Mira que al final Lo que importa es que Te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Que salvarte a ti mil veces Puede ser mi salvación Y que más da Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que Te quiero Te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Oye Y salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Mi salvación Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe Quiero ser tu héroe